¡Bienvenidos a Gona in Life! Y que es verdad que tenemos algo pendiente que me habéis dejado en los comentarios del último gameplay, y es ver a un espectro un poquito más dorado. Soy un monstruo, y aquí yo soy el que cazó, os voy a reventar porque soy el mejor. He tenido mazo de suerte, chicos, a la primera, y nos sale una partida como monstruos. Estoy pensando también que el Végimo, con un aspecto personalizable, podría ser bestial. O sea, fijaros cómo mola. El espectro dorado, pues imaginaros el Végimo, que es como 50 veces más grande. Lo veremos, chicos, algún día. Pero hoy necesitamos una partida legendaria, acorde con el skin dorado del señor... ¡Uff! Espectro. Me siento un poco presionado porque últimamente, como hemos jugado tanto con el Végimo, pues ya no sé si me voy a apañar lo suficiente. Pero vamos a coger señuelos Supernova. La velocidad de ataque con el Supernova es que me mola Kanti Dubi y la descarga de teletransporte. De momento, aunque me gustaría coger lo del secuestro, que igual... Ya sabéis, chicos, que es una habilidad que no se me da muy bien utilizar, pero que yo creo que puede ser muy buena. Y fijaros, con el espectro, que ya sabemos que hace mucho daño, me voy a coger bonificación de daño. Un 11%. Me parece muchísimo y creo que nos puede venir muy bien para la partida. Y madre mía, cómo mola el espectro dorado. Médico nivel 1, apoyo nivel 2, trampero nivel 1, asalto nivel 2. Aunque lleven un buen equipo, vamos a intentar ponérselo bien complicado y Dios mío, por favor. Cásate conmigo, señor espectro dorado. ¡Cómo mola! O sea, es una verdadera pasada. Y en este mapa hace poco que estuvimos, así que no sabemos los trucos. Vamos a intentar salir de lo que sería la pajarera, que es lo que se ve en el mapa, ese circulito extraño. Yo creo que sería lo que es la pajarera. Así que vamos a intentar escaparnos por ahí, sin que nos ataque nadie. Eso estaría la mar de bien. Y ya me han quitado un poco de vida los bichos de la jungla. Estos bichos son demasiado agresivos. Vale, vamos a ir con cuidadito y vamos a alimentarnos. Mi plan es intentar pillarles, si puedo, a nivel 2. Si puedo, si nos vemos muy mal o un poco apurados y tal, intentaremos subir a nivel 3 y hacerles alguna trampa. Eso sí, me gustaría, de alguna manera, montarles una trampa fuera de lo que sería la zona, la base. Que ya sabéis que si la destrozamos, pues ganamos la partida, pero me gustaría hacerles la trampilla afuera. No sé por qué, pero la verdad que la idea me mola mucho. Y lo he intentado en varias partidas y la verdad que no lo he conseguido del todo. Alguna vez sí que, pues alguna emboscadilla y tal, pero no lo suficiente como para cargarme a todos los cazadores. Así que es algo que tengo ahí pendiente. Y ojito por aquí. Vamos a ver si nos pillen. Llevamos a este bichito. Y cuidado que tenía un compañero. ¡Tenía! Porque las garras del espectro pueden con todo. Cuidado que viene un primo suyo. Esto es como una mafia. Y digo, vale, ¡wow! Amigo. Te he visto yo por ahí, vale. Me ha rastreado el UAV del robot. Pero vamos a dejar nuestro clon por ahí y nosotros nos vamos a pirar. A ver si los podemos perder un poco. Y atentos chicos que voy a intentar... Yo creo que me siguen viendo por el maldito UAV. La verdad que eso no me mola pero nada. Aún así yo creo que podemos escaparnos si lo hacemos bien. Vamos a ver cuándo termina de rastrearme el maldito UAV porque es increíble, vale. Cuidadito por aquí. Vamos a confundir un poco. Igual el clon no es solo visual. O sea que también haría daño. Por lo tanto, tirarlo siempre nos hace bien. Y ahora que aún siguen por aquí cerquita voy a intentar hacerles el lío de alguna manera. De momento no me están quitando vida porque hemos pillado armadura rápidamente. Así que no hay problema. Vale, cuidadito. Y siguen por ahí pero ya lejos. Vamos a ver si me pierden o se piensan que he ido por otro lado. Vamos amigo, pírate de aquí. Lo sabes, el único que está realmente cerca es el de asalto. Fijaros que está parado, o sea, no tiene ni idea de dónde estoy. Vale, sí, está viniendo por esta zona pero yo creo que no me tiene localizado. Pues vamos a esperar. Soy un monstruo pero sigiloso amigo. Vale, no, me están atacando por el otro lado. Creo que me están encerrando un poco. Así que mejor nos vamos. Vale, cúpula fallida. La primera amigos. Y no será la última. Espero escaparme de vosotros bastante tiempo. Y yo creo que no va a quedar más remedio que entrar otra vez a la pajarera. Vale, cuidadito por aquí. Vamos a ver si me puedo comer a uno de estos bichos rápidamente. Vamos, trágate su alma señor espectro. Aún sigo flipando de cómo come el maldito espectro. Es flipante. Vale, cuidadito por aquí. Es que me siguen muy de cerca. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale, uh. De momento no me tienen rastreado. Así que voy a poner eso por ahí. Vamos a ver si pasa de largo, eh. Experimentos de monstruo sigiloso. Mira, 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 mira. Estaba siguiendo yo creo que los pasos del clon. Y los demás vienen por detrás. Están pasando todos de largo. Me llamaban troll. Porque ahora me voy a volver por aquí. Y con suerte no me han visto. Están por ahí un poco confundidos. Lo bueno es que han matado a estos bichos y yo me los como. Gracias amigos por prepararme la merienda. Sois los mejores. Y ya podemos evolucionar. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Pero claro, no va a ser tan fácil. No les veo y esta cueva es bestial. Así que vamos a evolucionar ya. Estoy vigilando a tope. Pero creo que les he perdido totalmente, chicos. Con esa maniobra. Soy un artista del escondite. ¿Qué os puedo decir, chicos? Llevo muchos años jugando al escondite. Nos vamos a poner supernova, el secuestro. Y voy a subirme el señuelo también. Que además de subir el daño que hace el señuelo. Que eso es lo de menos. También aumenta lo que es la duración en tiempo. Y eso sí que es algo que para huir nos viene muy bien. Y de momento. Podríamos hacerles una emboscada ahora. ¡Ostras! Vale, amigos. La emboscada a lo mejor me la van a hacer ellos. Vale, me han rastreado con UAV. Así que ahora mismo ya no tiene sentido que usemos sigilo. Vamos a correr un poco. Sí que es verdad que... Con mis maniobras pues les hemos despistado un poco. Pero no infinito. Obviamente, chicos. Lo bueno es que el clima también nos acompaña un poco. Que nieve en este mapa hace que la visibilidad sea malísima. Fijaros. Si prácticamente hay a 100 metros no veo nada. Así que ellos también les debe de costar bastante verme. Y lo bueno es que ahora ya... Estoy a una gran distancia. Y el rastreado con UAV se acaba de pirar. No sé cuánto tiempo dura exactamente. Pero dura bastante. Mira, tenemos aquí una de las trampas. ¡Uh! ¡Vaya! Era por ver si podía cargarme la trampa de arpones del trampero. Pero parece que no. Vale, cuidadito. Porque esto no nos conviene. Nos vamos. Nos vamos a ir pero muy rápido. Voy a tirar el clon. A ver si les despista un pelín mientras me marcho. Y seguimos comiendo. No tengo toda la armadura y con el espectro sí que la quiero. No hay que arriesgar. Aunque nuestras primeras jugadas han salido bien. No sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Así que hay que andarse con cuidado. Nos metemos a la pajarera. Y ahora vamos a meternos un giro por aquí. Aquí comemos. Cuidado con los pájaros. Vale, lo tengo dominado. La artista del sigilo me llamaban. Vale. Esto por aquí. Y nos lo zampamos. Vienen por ahí. Estoy viendo la cabeza del robot. ¿Lo estáis viendo? ¿Cómo volaba por ahí? ¡Madre mía! ¿Cómo mola ese personaje de apoyo? Tenemos que echar... Yo creo que hemos echado dos o tres partidas con él. Pero tenemos que echar más. Es que me encanta ese personaje. Vale, cuidadito. Porque ahora sí que nos están siguiendo. Pero bien. Lo que pasa, amigos. Es que aquí en la pajarera. Como hay tantas construcciones. Pillarme no va a ser tan fácil. Creo que les he vuelto a despistar con toda la maldita construcción que hay ahí. Y mira, a este nos lo zampamos. Ahí está. Cómete su alma, señor espectro. Y nos vamos fuera otra vez. Están flipando. No os digo más, chicos. Pero solo... Solo os digo que están flipando en colores. Vamos a tirarnos la supernova y nos vamos a cargar a este rápido. Vamos, amigo. Tienes que palmarla. Vamos, 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 vamos. Esto nos va a dar muchísimo. Ay, el de asalto está ahí justo cuando he matado a este. Vamos a ver si puedo comer un poco. Hola, amigo. ¿Cómo lo llevas? Me deja comer. Es un tipo loquísimo. Pero cuidado, lo mismo era para atraparme en una cúpula. Y eso sí que no os lo voy a poner fácil. Coleguitas, clon por ahí. Fíjate que al principio de la partida había pensado hacerle la trampa a nivel 2. Pero no me da confianza. Creo que ya que lo tenemos un poquito a medias, vamos a nivel 3. Vamos. Ahí lo tenemos. Y nos queda mucho. Bueno, nos queda media barrita. Bueno, medio circulito, mejor dicho. Pero no tardaríamos mucho en conseguirlo. Así que vamos a ello. Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Así que cuidadito porque el de asalto sigue detrás mía. Vamos a darle un sustete. Este tío se ha flipado, creo que demasiado, diría. Mira, mira, mírale. Es el que va todo flipado. Y va él solo. O sea, amigo, vas a pillar. Lo siento mucho. Pero mira, me voy a tirar la supernova y tú te vas a llevar un poquito de amor. Vale, parece que los otros están viniendo. No, no, no. No, no, ahora no. Vale, un poquito así, pues eso. De tensión. Y yo sigo andando por aquí y voy ardiendo. O sea, qué locura es esta. Venga, espantamos los pájaros. Ya, aposta y todo. Me da lo mismo, pero nos vamos a pegar otro voltio guapo. Fijaros. Hasta aquí sin sigilo. Y ahora sigilo. Vamos a ver si así les puedo despistar. Cuidado con los pájaros. Vamos a ver si me siguen. Es que hay un bicho gordo de estos que estos me atacan, pero furiosamente. ¿Por qué tanto odio, amigo? Somos monstruos. Mejor cázate a los cazadores. Y nunca mejor dicho. Yo creo que sí que me están siguiendo ahora. Vale, no, 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 no. Les acabo de despistar. Vale, esta es la mía para seguir. Comiendo un poquito. Así que, amigo, lo siento mucho. Pero vas a ser otra buena merendola. Vale, no, no, no. El de asalto es que está on fire. Pero vamos a ver, amigo. ¿A ti qué te ocurre, de verdad? ¿Qué te ocurre conmigo? Vamos a ver. O sea, ¿tienes algún tipo de problema? Si quieres te lo explico. Vamos a ver si... Venga, reventó en tu maldita cara, amigo. Vale, estoy haciendo pupa, pero me está quitando toda la armadura y no me conviene. Nos vamos. Lo siento, amigo. Ya nos encontraremos en otro momento. Le voy a invitar a comer cuando terminemos esta partida. Cuidado, mira, 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 mira. Jugadita, ¿eh? Vamos a ver si funciona. El de asalto se va creyendo que he seguido corriendo. Y se va por ahí. El robot va a pasar ahora mismo. El amo del escondite. Vale, ¿me pueden pillar o quizás no? Una de dos. Pero el robot acaba de tirar su cabeza. Y estaría muy bien pillarle sin la cabeza. Vale, no. Me han pillado, me han pillado, me han pillado. Va a caer cúpula. No, no, no. Puede ser. No, 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 amigos. No, lo siento. Vale, cuidadito. Cuando el robot está manejando la cabeza, yo creo que podríamos hasta matarle si lo hacemos rápido. Eso sería bestial, de hecho. Lo que pasa es que hay que tener mucha suerte y que los compañeros no estén a su lado. Eso está claro. Vale, armadurita rica. Y seguimos a lo nuestro. Estoy como cocinando la partida, ¿os dais cuenta? Sí, ponlo tres minutos a fuego lento. Y tendrás una gran partida. Pues eso es lo que estamos haciendo, sí, señor. ¿Seguimos? Espantado. A unos pájaros, no sé cómo, pero da lo mismo. Vamos rápido, venga, 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 venga. Me están atacando de lejos. Vamos. Nos queda nada, ¿eh? Nos queda nada y se la vamos a liar, pero bien. Vale, ahora sí. Voy a usar un polín el sigilo. Aunque creo... ¡Ostras! Digo, creo que están un poco lejos, pero no. Es que el de asalto... El de asalto está enamorado. Está enamorado de mí. Pues mira, te voy a secuestrar, amigo. ¡Ay, no le he pillado! Vale. Cuidado, pero... Vamos a... ¿Qué os pasa, amigos? ¿Qué? El de asalto ha seguido de largo, tú. Está enamorado y medio ciego. Salimos de la pajarera. No sé qué me están arrojando, pero están flipándose mucho. Creo que es el robot con los misiles. Mira, aquí es donde hemos evolucionado antes. Es curioso porque se quedan como marquitas de donde hemos evolucionado. Vale, me acaban de rastrear. Pero bueno. Vamos a ver, amigos. ¿Qué os ocurre? Ellos están metidos en la cueva por donde acabamos de pasar. ¡El amo del escondite! Y me siguen viendo, supuestamente. Así que venga, venid a por mí. ¿Cómo es que no saben muy bien por dónde venir? Están perdidos hasta con el rastreo del UAV, menos el de asalto. El de asalto está aquí a mi lado. Ven aquí, amigo. Ahora sí, con el ataque sorpresa vas a caer. Eso sí, vamos a vigilar que no venga el trampero, que no quiero cúpulas. Pero mira, el de asalto va a palmar. Le voy a tumbar una vez aquí. Vamos, que esto merece la pena, chicos. Me voy a arriesgar a tope. Vamos. El de asalto está muerto. Está muertísimo. Pues venga. ¿La liamos? Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a intentarlo. Mira, vamos a ir a por el médico. Vale, cuidadito que no me revivan al de asalto porque si no sí que la vamos a liar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira, el de asalto pillando aquí a tope. Eso es, amigo. Vale, hay mucho robot y mucha cosita aquí. Bueno, que el de asalto muera al menos. Eso es lo que nos conviene ahora. Venga, esa explosión, amigos. Y aquí en un túnel. Vienen las de perder, yo creo. Juraría. Y mira, un secuestro. ¿Qué te parece, amigo? Vamos, vamos, vamos. Están aguantando al de asalto a tope. Vale, pues nos vamos a ir. No nos conviene. Nos han puesto cúpula, pero en una mala zona. Al de asalto le vamos amenazando. Ya hemos visto que es un acosador nato de monstruos. No sé por qué. Pero como se le ve enamorado. Está muy enamorado de nosotros. Y mira, nos vamos a ir justamente por detrás de donde le hemos tumbado. El mareo no es constante. Y el troleo también, amigos. El maldito troleo. Ostras, aquí hay trampas. Vale, esto sí que no. Vamos a esperarnos. Fijaros que ya le sale la marquita al de asalto. Como que... Le hemos tumbado una vez, que eso nos viene súper bien. Y ya están perdidos. Están cerquita. Pero no saben realmente dónde estoy. Nací para el escondite, amigos. Sí, señor. No me ven, no me ven, ¿eh? Vale, me voy a ir. Me queda poquísimo para nivel 3. Me queda muy, muy poco y están... Vale, creo que uno ya me ha visto, me ha visto el de asalto. Maldito acosador, amigo. Te voy a poner una orden de alejamiento, colega. Me estás poniendo hasta nervioso ya y todo. El de asalto. El de asalto vuelve. Si es que le apetece morir. Me lo está pidiendo. Bueno, nos vamos de la pajarera. Esto tiene que ser rápido. Nivel 3, armadura. Y a saco. Si el de asalto es tan pesado, como lo estamos viendo... Yo creo que podemos hacerle el lío fuera. Porque nos va a seguir. Aunque estemos a nivel 3, lo mismo ni siquiera se va hacia la base. Así que... Yo creo que podríamos evolucionar por aquí directamente. Venga, rápidamente. No vienen, ¿verdad? No, de momento. Vale, esto nos viene bien. Bien, vamos a poner descarga. El señuelo y la supernova. Me parece una buena jugadita lo de la supernova. Pues... Para ver si podemos hacerlo rápido. Que si todo sigue como... Como iba, yo creo que al de asalto le podemos hacer el lío. Y luego vamos a por el médico. Por lo que he visto, el médico me ha parecido bastante bueno. Porque hemos tumbado al de asalto. Y aún así le estaba manteniendo la vida mucho. Así que eso significa que... Nos lo va a poner complicado. Me está atacando el de asalto. Cuidado, ¿eh? El de asalto no, no, no. Es que vienen todos. Vale, pocas veces me ha pasado esto de que la gente no vaya a defender la base. Así que nos vamos. Pillo la armadura y en cualquier punto les voy a hacer el lío, ¿eh? Vale, por aquí está el de asalto. What the fuck? Vale. Mira, vamos a pillar al de asalto solo. Que está aquí. Mira, amigo. Te lo voy a explicar ahora que estás solito. Vas a pillar, pero infinito. Amigo. Lo siento mucho y eso. Pero vas a morir el primero de tu equipo. Y luego voy a ir a por tu médico. ¿Qué te parece? Mira, 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 mira. Buah, el médico le está curando. Cuidado al tema. Cuidado al tema. Vale, está tumbado. Bien, perfecto. Y ahora... Vamos a por el maldito médico. No le he pillado con el secuestro, pero por nada, ¿eh? Vale, es que me está... Me está tocando mucho la moral el médico. Bien, te lo estás ganando, amigo. Vamos a ver si le podemos pillar. Cuidadito. Madre mía, si es que estos están a puntito de caramelo. Vamos, vamos, vamos. El asalto ha muerto. No puedes curarlos indefinidamente, amigo. Y este va a caer también. Está uno tocadísimo. Venga, al suelo. Y Magui va a caer también. Vale, solo queda el médico vivo, ¿eh? Cuidado. Aunque seguramente que alguno se levante. Me la voy a jugar a ver si podemos pillar al maldito médico. Igual, están muy tocados. Están muy tocados. Vamos, vamos, vamos. El médico se las trae, ¿eh? El tipo. Vale, cuidadito. Qué daño hacemos con la supernova. Es increíble. Vale. Venga, amigo. Tú puedes. Tienes que morir. Hasta Daisy. Voy a matar hasta Daisy. Me estoy todo salvaje aquí. Vale, me están atacando los malditos robots. Y ahora mismo, vale. Les tengo, les tengo. Vamos, 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 vamos. Están los cuatro juntitos. Os vais a pillar todos, amigos. Venga, los tres tumbados. Y ahora sí, el médico. Creo que es este, sí, señor. Vamos, 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 vamos. Eso es. Explosión en toda tu cara, amigo. En toda tu maldita cara. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Cúralo, cúralos a todos. Míralo como bola dorado, pero... Es que... ¿Quién puede con el espectro? ¡Madre mía! El médico ha jugado muy bien. Hay que decirlo, ¿eh? Ha jugado increíble. Increíble. Pero aún así... Es que... El espectro de nivel 3, qué daño. Sí que hay algo que han hecho muy mal. Y es que cuando estaban ahí curándose, reviviendo y tal, se han puesto muy juntos. Y el daño en área con las malditas garras es impresionante. Lo del secuestro aún tengo que pillarlo, ¿eh? Pero está muy bien. Para alejar, por ejemplo, para pillar al médico nos hubiera venido muy bien. Y el daño de la supernova aún no me ha sacado la estrellita. Pero lo haremos. El espectro no decepciona, chicos. Sí, sabía que tenía que esperar un tiempo para hacer una gran partida con el espectro dorado. Y lo hemos conseguido. Una partida legendaria muy buena. No ha sido una victoria clara al principio, pero... Esa supernova... ¡Ay, amigo! ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿Se os ha molado? Como no, ya sabéis, chicos. ¿Qué podéis dejar, amor, en este vídeo? Reventar el botón de likes. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás, este es tu canal. Y esto es gonna end live. Y esto es gonna end live. Y esto es gonna end live. Y esto es gonna end live.